Que tristeza hay en los ojos de esa chica Casi el llanto nunca puede contener Mil preguntas en el aire y no se explica Cómo esto le tenía que suceder Ayúdame Señor, se dice en su interior Que nunca el rencor mi pecho guarde Le entregó todo su ser a un cobarde